Hola a todos, continuamos con esta serie de introducción a Unreal Engine. En este capítulo ya vamos a continuar creando un proyecto. Ya habíamos visto cómo instalar, cómo descargar e instalar el cliente de Unreal Engine y cómo instalar la última versión o una versión del Engine, propiamente dicho. En mi caso la 4.23.1, podéis instalar otra si queréis, os va a funcionar igual. Y cómo setearla por defecto con esta flechita marcando Set Current, que nos va a crear esta franja naranja alrededor, que quiere decir que nuestra versión por defecto ya es la que va a arrancar, vamos a lanzar cuando le demos a este botón de aquí. Vamos a lanzarla. Se nos va a cerrar el cliente de Epic y se nos va a abrir ya directamente Unreal Engine, el Unreal Engine Editor. Va a tardar un pelín, depende de vuestra máquina. Espero que no la tarde mucho. La verdad es que esta es bastante buena máquina, es la que utilizo para atender. Y tarda bastante poco, si no lo pausaría. Con esto ya se nos abre esta ventanita. Nos deja por un lado abrir los proyectos, en este caso solo tengo el que creé el otro día para el tutorial. En mi ordenador principal tengo un montón de proyectos. Y luego tenemos una pestaña New Project en donde ponemos Abrir un nuevo proyecto. Para abrir un nuevo proyecto tenemos dos opciones, Blueprint o C++. Normalmente si no sabéis programar, abriréis la opción Blueprint. Blueprint es un lenguaje gráfico de programación, es una interfaz gráfica de programación donde podemos hacer un montón de cosas sin declarar una sola línea de código. Va todo de manera nodal, al estilo Houdini. Es súper potente, sobre todo para prototipar cuando estamos haciendo nuestros videojuegos y para interaccionar con nuestros escenarios. Es súper potente, a mí me encanta y no es complicado. Sobre todo si venís de programar nos va a ser complicado. Podemos abrir, como digo, un proyecto en blanco. Podemos elegir uno de los templates que nos da directamente un Unreal Engine, como First Person, que nos va a crear un entorno con un carácter en primera persona que podemos mover por el escenario, disparar, etc. Podemos crear un mapa en el que tenemos una nave que va navegando. Podemos elegir Person, donde tendremos un personaje en 3D que va andando por la escena con las propiedades de andar, correr, etc. En fin, todas esas opciones podríamos elegir. Por defecto lo vamos a dejar. Tenemos varias opciones también abajo, en el cual tenemos Desktop Console, que es para dónde va a ir destinado nuestro proyecto. Lo vamos a dejar en Desktop Console. Podríamos elegir Mobile Tablet. La calidad normalmente siempre la dejo en Maximum Quality o podríais valerlo en Scalable 3D o 2D. Y el Starter Content. El Starter Content por defecto está en No Starter Content y podéis ponerlo en With Starter Content. El No Starter Content quiere decir que no se va a añadir contenido de ejemplo. El Starter Content es eso, un contenido de ejemplo con geometría, con blueprints, con un montón de cosas que podéis añadir, que os deja añadir a vuestro proyecto de manera gratuita. Tenéis que elegir aquí el pad donde queréis que se instale vuestro proyecto y el nombre que le vais a dar a vuestro proyecto. Como siempre, intentar elegir un pad donde tengáis bastante espacio en un disco duro que no tenga mucho espacio porque si no se os va a llenar enseguida. Porque los proyectos de Unreal Engine ocupan bastante. Y aquí le daréis un proyecto, por ejemplo, My Project. Como ven aquí, Patreon Intro Course, por ejemplo. Y aquí elegiría el directorio donde quiero que se instale. Por ejemplo, en D, tendría por ahí algo que no tengo. Pues vamos a crear una carpetita. Nueva carpeta. Unreal Projects. No sé dónde metí el de la explosión del otro día. Vamos a ver. En fin. Unreal Projects. Selecciono la carpeta. Y aquí le daría Patreon Intro Course. Con esto le daría Create Project. Y ya me crearía un nuevo proyecto con ese contenido de ejemplo que he seleccionado a Stunter Content. Se os va a abrir. Y aquí seguiremos ya en el siguiente capítulo con la interfaz. Ah, bueno, he abierto el Zerperson. Bueno, no pasa nada. Podríais haber elegido un template en blanco. Pero bueno, lo podemos hacer desde aquí. Si le dais a File, New Level. Os queda un nuevo nivel. Y podéis decirle un nivel totalmente vacío. O por defecto. Que os va a crear unas luces. Os va a crear un suelo. Un Reflection Capture. Que ya veremos lo que es. Y otra serie de cosas. Vamos a dejarlo este. Para poder trabajar en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Hasta luego.